Planificar Para planificar Entonces decíamos Bueno, tengo la idea Voy a hacer una empresa Para buscar estos tipos Primero, las fiestas electricistas Profesores particulares, pasea perros Los que vengan Y, teníamos que hacer Un nuevo producto, el camino El producto principal era este Mercado libre, esa contratación única Y después, bueno, tenía que valorar Los requisitos técnicos, tanto de la web De poder en marcha Los equipos de hardware, software y demás Tenía que diseñar El proceso de seducción E implementar un sistema de calidad Y explorar las evaluaciones económicas financieras Usted sabe, el proyecto Acá vamos a hablar un poco de los productos El primer producto era el que yo le decía Vamos, entró a mi internet Se me rompió la cajería del baño Busco plomero, se me dictan Digo, bueno, este tipo tiene buena calificación Mira los comentarios que tiene Lo contrato No sea con intermediario, digamos La idea es esta, como un mercado libre Un mercado libre, un comprador o un vendedor Hace una transcepción y un mercado libre se queda por una parte Ya les voy a contar como es el sistema de saturación de otros casos Y la otra es que, bueno Se puede crear un sistema de contas mensuales Obviamente, todavía no se han implementado Después lo rechacé Hice una planeación estratégica Donde vi que En matrizes F y F, DPS y demás Era como que hay un sistema Hay una empresa que está implementando Este sistema de contas mensuales de SRL Y ya empezaba con la competencia Primera, después Necesita una base económica Para poder hacerlo Porque, imagínense Si fuera como un seguro Tienen que considerarlo como un seguro Era demasiado complicado Para un proyecto de un tipo que no tiene un peso en el bolsillo Así que esto lo terminé rechazando Con mis amigos, varios de los que están acá Fuimos a hacer encuentras Dije, bueno, ¿cuál es la población de Salta? El trabajo tiene que estar en la ciudad de Salta Dividí los estratos sociales Que más o menos me parecían El NSB Que es la clase media alta El NSC La clase social media Y después dije Bueno, los estudiantes Yo vivía en una pensión Cuando me mudé a Salta Y... Teníamos nuestros problemas Y siempre recurríamos A la llamada telefónica de emergencia Y después, alrededor de la ciudad Dije, bueno, San Lorenzo Daquero, Capacruz Sacamos, más o menos Mediante investigaciones Con el centro y demás de la provincia Cada día 82.338 hogares Divididos cada uno de estos estratos Así que hizo una... Lo simplificé como dije Después hizo una lección aleatoria de los barrios Y de la... Y de la cuadra dentro de los barrios Y fuimos a hacer encuentras Hicimos el total 382 encuestas Con él Casa por casa Viste, está diciendo... Buscando Conocer todos los objetivos Queríamos estimar la demanda posible Para cada... Para cada uno de los procesos Todavía no sabía Si iba a rechazar al otro o no Este... Queríamos comprender las razones Establecer un precio de mercado Este... Conocer un poco más Cuáles son los motivos Cómo contrata la gente Qué es lo que busca Y... Me pasó Que... Para el sistema Que yo decía El sistema de prestación única Que lo llamé Al de contratar una sola vez Tenía el 70 euros Como el 82% De la población Estimado Con incidencias estadísticas De que lo iban a ajustar Con las muestras Digamos y demás Y el 40% El sistema de prestación Esto fue otro motivo Para el rechazo Gracias Topa Me fui Otros datos La gente valoraba Que la comodidad Valoraba el feedback No le gustaba Llegar el sistema de cuotas Porque dice Bueno, si yo no llamo Muchas veces a un técnico Este... Por la misma razón Que lo echazo un seguro Porque un sistema No me pasa nada Nunca Más o menos eso fue Y que bueno Los plomeros, jardineros Electricistas Tenían más... Más veces... Más periodicidad Perdón Más frecuencia de contratación Es decir Los jardineros Después lo... Lo pensé dos veces Porque si vaya Fuente de la casa No significa que lo hayas contratado Todas las veces Lo llamas una sola vez Y más Hice una evaluación De los aspectos legales Canto laborales Porque yo pensé Contratar a una persona Porque quiero tener Un sistema de seducción Bueno Quiero tener alguien Que me modere los comentarios Que... Porque si no Va a ser todo Una insultadera Y caerlo No quería Entonces los aspectos laborales Me firmé la ley Contralando el trabajo Porque los requisitos Los sistemas de inscripción En la AFIP Bueno Investigé esto La ley de protección De datos personales Me parecía Importantísima Porque como hay datos de... Como se haga una base de datos Tengo que inscribir Tengo que evaluar todo Responsabilidad civil Mercado libre Tiene muy en claro Las bases y condiciones Para no quedar pegado A ninguna de las transacciones Yo dije Venga Así que Lo que más me centré Igual Es la elección De la forma política De los aspectos Tributarios ¿Por qué? Porque yo no sabía A ver Yo no sabía Si ser monotributista O si ser... Si hacer... Garancias Digamos Ser responsable de inscripción En la distribución Evalué el soporte físico En la web Necesito una buena web Un hosting Un lugar donde Donde... Donde implementarlo En la web Donde tenerla en el aire Varias PC Y una base de datos Que pensé En un sistema de MySQL Que lo tengo De data seca El personal de contacto Quería que realice el seguimiento Que haga... Que evalúe el tráfico web Que me modere los comentarios Y que me permita No solo eso Sino que hacer un Sistema Customer Relationship Management Es decir Que el técnico no fue Como... Che ¿Por qué no fue? Porque por ahí uno no entra a la web Entonces Alguien te diga Que me de la retroalimentación Es decir Vente a los clientes Tengo dos Por un lado a los usuarios Y por otro lado A los técnicos ¿Por qué? Porque tengo que lograr Enganchar a los técnicos Para que esto funcione Entonces me inventé Todo el sistema de servicio Una persona entra a la página web Genera la búsqueda Le sale acá La opción del listadito Decide contratar a un técnico o no Bueno, ahí empiezan todos los caminos Si contrata a un técnico Se le muestra un par de datos O sea, si quiere ver datos de un técnico Cuáles son las calificaciones Qué comentarios hay Y nada más No le muestra los datos de contacto ¿Por qué? Porque si quiere contratarlo Este... Ingresa los datos de Mirá, me rompió esta cosa Quiero... Quiero... En tal horario estoy Ingresa eso Y se le manda un mensaje al técnico Por el sistema de mensajeros Que el técnico recibe eso Y pone sí o no Si el técnico pone que sí Automáticamente se le debita O se le genera una facturación, digamos Entonces Era posible Un artista de los medios Fue diseñado por... Dictor, que se llamaba la empresa Que lo diseñó el sistema De... De Gamba Qué buena gente que son Porque lo llamé Le expliqué Y dije Bueno dale me interesa para... Contó qué le contaste y hacer eso Digamos